A los pies de la inmensa montaña, de pura y planta nieve vestida, los ríos y las flores aboran, mi ciudad rena de río. Solo una palabra en el abrazo de un amigo que te ofrece amistad, con una mirada en calor y una sonrisa que te inspira bondad. Corazón, corazón, siempre sincero, corazón, corazón, siempre lleno de amor. Corazón, corazón, siempre sincero, corazón, corazón, siempre lleno de amor. Corazón, corazón, siempre lleno de amor. Corazón, corazón, siempre lleno de amor.